La categoría sub-15 viene trabajando de una manera en sus clubes que por ahí creo que merece de más tiempo de trabajo dentro del selectivo para que se conozcan, para que vayamos planteando nosotros una idea de juego en base a lo que tenemos. Pero igual sabíamos que iba a ser un equipo fuerte, que no iba a costar poder marcar la diferencia de los primeros minutos, pero bueno, los obtuvimos bastante bien el primer tiempo. Quizás ellos tienen algunos jugadores desequilibrantes en la parte ofensiva. Y bueno, yo creo que ya en el segundo tiempo, por habernos descuidado, porque la jugada me trae ahora a la memoria, lateral por izquierda cerrando mucho, el volante por izquierda no llegando, y obviamente apareciendo el volante de ellos por derecha solo y con el arco ya libre. Un grupo bastante lindo en el sub-13, en el cual yo rescato mucho el trabajo que están haciendo. Puedo hablar de los clubes, pero también de las escuelas de fútbol donde están saliendo esos chicos, que muchos me comentan que han hecho su etapa de infantil en alguna escuela de fútbol. Y eso habla bien, eso a futuro a uno le resulta más fácil después ir trabajando. Ya son chicos de división inferior, y al técnico que le toque tener esos jugadores, seguramente que ya con las capacidades técnicas que tienen y con lo que uno les pueda ir inculcando día tras día, se hace mucho más fácil el trabajo. A mí me toca tener jugadores con buen pie, a la vez obedientes, y que se adaptan a la idea que uno pretende.